Gracias a Dios y a las personas que nos pudieron ayudar a colaborar con el movimiento que hicimos como para poder lograr ese subsidio que tanto esperábamos. Y bueno, agradecer nada más a la Secretaría de Coordinación y a los medios que siempre estuvieron igual preocupados por nosotros. Vamos a tratar de solucionarlo con ese aporte que nos brindaron. Fue dramático, fue tremendo y pasaron los meses, igualmente estábamos con problemas de... Seguía el viento, había días que había viento y se volaban las chapas. Entonces teníamos que tratar de, no sé, movilizarnos, ¿cierto? Y hacer algo como para lograr tener una ayuda porque los vecinos no podíamos. Fue un desastre porque las chapas se soltaban y se movían para todos lados. Y bueno, teníamos miedo que caiga una chapa sobre alguna persona que pasaba por ahí, un colegio cerca. Y bueno, hasta ahora todavía el techo está tal cual, pero vamos a tratar de encontrar a alguien que nos... Estamos buscando presupuesto ahora como para que alguien, no sé, una empresa o algo, que nos haga un precio como para poder pagarlo y que el techo quede listo.